Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Squid, estoy con todos vosotros, parte número 2 de Grand Cefauto 4 Y vamos a seguir con los primos Roman, eh... no, Roman no Eh, bueno, da igual, los primos, los primos liantes Así que, bueno, estamos ya delante de la misión, que es donde lo habíamos dejado, me he cambiado el coche Pero vamos, que seguimos igual y vamos a entrar a la quest a ver qué es lo que tenemos que... qué es lo que tenemos que hacer Vamos, papá, ¿qué es tu problema? No tengo problemas, tú lo haces Don't be a dick, man, come on Where's your Russian friend now, eh... It's not my friend, it's my long shark Stop this Go, Romano, who are you Get out of here What? Yes My arm Oh What about you? Help me, help me Come on, Subak Lenar, help me Get out of here now And if you come back, I'll kill you ¿Entendés? ¿¡Lo olvidaste?! ¡Ya vengo de pricks?! ¡Extrania! ¡Sitico! ¿Qué haces? ¡He estaba a pelearme! ¡Now, ¡es va a te matar! ¡Fuck him! ¡Mira esta mierda! ¡Scríbete! ¡Again! ¿Quieres saber por qué no vivo en una condo? ¡Bangando por mujeres? ¡Es por eso de esto! ¡Asasas! ¡Suscríbete! ¡Oh, great! ¡Maloria! ¡Hey! ¡Beautiful! Ah, sí, genial. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can do it. Nico can do it. Huh? And what? Why would you want me, then? Well, screw you, then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Oak Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man. Look at this crap. My computer and everything. No! I'm going to go to a second later. I'm going to go to the Oak Beach subway station. I'm going to go to the Oak Beach subway station. Quizá la amiga tiene... Esperamos que tenga un polvo. Esperemos que esté bien buena, ¿no? Ya que estamos, pues... Vamos a mantener... Ahí a saco. Uy, me paso la salida. Bueno, la siguiente, ¿no? ¿Puedo ir por la siguiente? ¿Puedo ir por la siguiente? ¿Puedo ir por la siguiente? Sí, vale. Venga, pues por aquí. Este taxi es una basura. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, madres! ¡Hola, Nico! ¡Gracias por venir! Debería haber sabido que Román encontraría alguna excusa para no levantarse. ¡Esto es Michelle! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi lugar está en la avenida Mohawk. ¿Tienes que ir a mi casa? ¿Estás encontrando América, Nico? No es exactamente lo que esperaba. Nico, ¿sabes qué? Necesitas a alguien que te mostrarte el tiempo. Michelle, ¿cómo es tú? ¡Valerie, parla! ¡Vamos, chicos! Estos ambos son unidos. Estos adultos. Toma un número, Nico. Hey, me gustaría verte de nuevo, Nico. Te pareces como ese tipo de hombre que quiero saber. Te pareces como que te salgas del barco, Nico. Un hombre hermoso como tú debería obtener algo nuevo. Creo que se ve bien como él es. No creo que incluso se cambió de esas cosas en el viaje. ¿Cómo vas a impresionar una chica clase como Michelle? Estoy fácilmente impresionada. Lo sé que eres, señora. Y yo simplemente... Gracias por el levantamiento, Nico. Sí, gracias. Dame una llamada a veces. Nos vemos pronto, Michelle. Mereza. Hey, gracias. Hey, cobrero. Me dejé las chicas. El amigo me da su nombre, pero... No creo que Mallory me gusta mucho mis zapatos. Y solo un lugar para ti. Está en Mohawk. ¡Vamos a comprar algo más... 21 de la edad. ¿Qué pasa? Y a ver qué es lo que conseguimos. Lo dicho, en cinemáticas el juego se ve bastante más mal que el... se ve bastante peor, no más mal. Se ve bastante peor que el... que Grand Theft Auto V. Pero en el tema del juego en sí, al estar en 1080 y no ir a 30 FPS, yo al menos lo veo muchísimo mejor que en... que la versión de GTA V de Play 3. Es que no hay color. No hay color. Media tienda de ropa. Vale, cómprate un poco de ropa nueva. Vamos a... a ver qué hay. Preparate pantalones de chándal verde, oliva y negro. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mujerle una arena. Uniforme marrón. A ver qué diablos es esto. Veinticuatro pavos. La madre que los parió. Déjalos ahí donde estaban, anda. Que no tengo pasta casi. A ver, los vaqueros, ¿qué tal? Uf, son feos hasta decir basta. Pero feos, feos, feos. Botas, botas, más botas. Uf, zapatos, zapatillas. ¿Qué tipo de zapatillas hay? Zapatillas marrones. Ya hemos visto las grises, ahora. Azules. Grises. No, ya les hemos dado la vuelta. Vamos a... Nada, no me gusta todo esto. Pantalones de chándal azul y... Uf, es que todo es feo, ¿eh? Todo es feo, pero feo, feo, feo. Vaya mierda, tienda nos ha llevado el primo, ¿eh? El primo este no... No se comporta. Vamos a pillar estos. Así, en plan uniforme. Vamos a pillarlos. Bien. Esto bastará para impresionar a Michelle. Nada, vamos a pillar alguna camisita o algo así. No tiene que haber por aquí. A ver, la chaqueta de piloto. Este ya me lo han cobrado. El primero no. El primero no, pero aquí ya me han pegado la clavada. A ver, los sombreros. No, este es muy madre Rusia, ¿eh? ¿Y gorra? Nada, nada, deja, deja. Deja. Venga, ya vamos bien. Ya vamos muy bien. Coño, gafas. A ver qué tipo de gafas hay. Estas son feas. A ver, estas... Venga, saca alguna cosilla decente. Eh. Aparte, no las puedo comprar, ¿no? No tengo pasta. Nada, deja, deja. Vamos a seguir con las misiones. Que esto es feo, pero feo, feo, feo. Vale, sí. Guardamos. Guardamos. Y vámonos. La tienda ya lo he dicho. La tienda que nos han enviado es fea de cojones. Eh, vamos a robar este. Eh, vamos a robar este. Vamos a robar este. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Esta ciudad es crítica con mis nervios! ¡No te preocupes! Siguiente misión... ¡Nos ha llegado un mensaje! ¡Opa, coño, que nos siguen persiguiendo! ¡Nos vas a ir caro, eh! ¡Robar el maldito coche! Vale, ya está. Aquí... Y la estrella se va, se va, se va. Vale, perfecto. Bien. Vamos a mirar el mensaje. No se puede. ¡Necho! ¿Qué tal? ¡Vamos a llamarla! ¡Oh, no! Hey, Michelle! Es Nico. Su cousin Roman. Oh. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Buenos! Me preguntaba si querías salir conmigo alguna vez. ¿Vas a saber? Sí, por supuesto. Eso podría ser divertido. Sí, me gustaría conocerte, Nico. ¿Por qué vayas a mi lugar, cuando sea? Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ya empezamos! Vale, saliendo del hospital. Bueno, no pasa nada. A ver si aquí pillamos alguna ambulancia o algo y vamos a ver a la moza. ¡Madre mía! Me he quedado debajo del coche. Me he quedado tirado debajo del coche. ¿Dónde hay algo para... para seguir? ¡Vamos a encontrar algún cochecito o algo! ¡Porque no hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niko! ¡El pleater me ha quedado en el corte! ¡Suscríbete al tren! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere? ¡Oh! ¡No puedo pensar lo que posiblemente quiere! ¡O por qué se le va a ser p***o! ¿Y tú? ¡Venga, chicos! ¡Vamos a ser razonables! Vale, van a por él Vamos a robar el coche Y vamos a echarlo en cable Y luego vamos con misión Venga, vámonos Vamos a buscar a Roman Que se lo van a cepillar Coño, suspensiones de barca Bien A Roman A ver a Roman Que se lo van a cargar Y no me extraña Es más tonto Es rescatar a Roman Sí, 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 en ello estoy En ello estoy Tiro un cello que ha pegado ahí En el juego Vale, aquí en las canchas Venga, vamos A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que pasa Puedo saltar Venga, salta Ah, sí, me gusta Venga, qué es lo que pasa aquí Hijos de puta Escucha, Darden es un buen amigo mío Fue un desentendido ¡Ey! ¡Oh, sí! ¡Están aquí! ¡Suscríbete a los niños aquí y hablaré con él! ¡Nos problemas con tu cazador! ¡Suscríbete a los niños! ¡Suscríbete a los niños! ¡A ver! ¡Suscríbete a los niños! ¡Ah! Vale, ahora, ahora Siguiente Venga ¡Ale! ¡Ahora al otro! ¡Al otro! ¡Eso jefe está en la isla! ¡Vamos, paliza! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, dale otra! ¡Dale otra! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Cabrones! Vale, ahora vamos a echarle un cable a Roman, que es que... ¡Vaya perla! ¡Vaya perla! ¡Vaya perla! ¡Vaya perla! ¡Sí! ¡Fuera! 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 ¡Si uno de estos gangsters intenta... ¡Fuera de mierda! ¡Vaya perla! ¡Vaya perla! ¡Vamos! ¡Vámonoslo! ¡Vadura! ¡No me siento bien! ¡Vaya perla! ¡Por ahí! ¡Vaya perla! ¡Esa está ahí! ¡Vaya perla! ¡No he escuchado bien! ¡No me siento bien! Pueblame alrededor y me golpea porque... Hay más de ellos! No hay más! Yo y tú, Nico. Yo y tú, voy a mostrarles la mierda de mierda y oscuro mi mierda de cosas! ¿Quién cree que es? Solo una mierda de opinión! Si yo quiera comprar un Tornet TV, iría a Tornet. ¿Quién cree que es? Balik Enterprises, eso es quién! Vamos a la cima, Nico, ¡la cima! Por ahora, vamos a intentar sobrevivir, cousin. No me apetece nada que se escape. ¡Quitad! ¡Fuera! Vamos a por un hijo de puta! ¡Vamos a la mierda! Le tenemos que dar estopa. Le tenemos que enseñar por qué no se puede meter con los Balik. Ahora me ha salido el apellido. Soy el fucking Nico Balik. Vamos, ahora que hay que hacer. Coño, como Zumba, ¿no? ¡Su coche! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya mierda de taxi, tío! ¡Vaya puta mierda de taxi! ¡Ah! ¡Mierda! Quería estamparlo a él y me estampo yo. ¡No me parió! ¡Están tratando de salir a la mano! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El primo no va a venir, ¿no? ¿El cabrón? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Puto gordo Venga, vamos, 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 vamos. Bueno, lo vamos a pillar arriba. Si luego ya no tendrá por donde escapar. Puedo suponer. ¡Ya has rompido mi brazo, hombre! ¡Eres un maldito! ¡Moderoso! ¡Aquí de ahí! ¡Eres un maldito que te vayamos, Darden! ¡No hay nada más! ¡Darden no es un problema para ti, no más, césar! ¡Muy bien, césar! ¡Vuelve al deporte! Estos malditos están empezando a fallar. Compadre, dando una paliza, que vamos, no sabes ni cómo ha sobrevivido a ella. Aunque ciertamente no sé por qué me da, que creo que se lo merece. Siempre tratan de agarrar a ti por todo. Un hombre en Europa, otro ruso. Bolgaret. Él vive en el Adriatico. ¿Crees que me daba dinero cuando no lo hice? Eso hizo mi vida imposible. No había que evitarlo. ¿Lo trataste como lo hiciste a Darden y a Bleder? Tiene demasiadas conexiones para eso. Tengo que salir. Esa es una de las razones por la que vine aquí. Y ver a tu césar, por supuesto. Por supuesto. No tendremos más problemas de ahora, césar. Es todo volviendo hasta el topo para ti y yo. Vamos a ver si las cosas son tan sencillas. Gracias a ti. Nos vemos luego. El trpero de la delincuente. Así se ve bien. ¿Qué acercas? Creo que sí. Quería perder un número falso. Sí. He helado. Claro. Bueno, en el mapa. Aquí. Michelle. Perfecto. Pues vamos. Vamos para allá a ver qué pasa con la moza. Vamos a sacarla. Sacarla. Vamos roves a la baila que tú lo haces fenomena. Y ahí. Y pa'lante. Pero eso con la Michelle. Uy, casi. Hola, hola, hola. Que viene, que viene, que viene. Que viene el zumbado. Hostia, podría robar el camión y vamos a la cita en camión. Ah, da igual. Bueno, estaría chulo. Sería un punto. En camión y flirteando. En otro camión. El ñardo taxi del Roman. Tío, es que qué asco da el taxi este. Bien, vamos a buscar a la moza. First date. Vale. Podemos llevarnos a la chica a cenar o... En juegos, asistir espectáculos de cabaret o comedia. Bien, bien, bien. Todo sea por... El perestroika. Todo sea por... Por la chica. Encargando la... La... La misión. Y a ver qué es lo que hacemos con ella. Coño. Cada uno de ellos tendrán actividades que les gusten más y otras que les gusten menos. Si nos vamos a un striptease, no sé por qué me da que no le va a gustar. Aunque es un buen sitio. Obviamente. Uh, armas. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Hey! ¡Es Nico! ¡Hey! Solo terminé con mi cabello. ¡Vale! Gracias. ¡Este con vosotros en un minuto! ¿Puedes simplemente entrar? No. ¿Por qué? Tu cosas es nuevo. Algunos todavía tienen los pegs. Ah, bueno... Me gusta cosas limpias. I puedo ver eso. Pero todo es nuevo. Sí, estoy obsesionada con la cleanliness. Las cosas se me pierden y me pierden. OCD o algo? Oh. ¿Dónde me voy a ir? Uh... You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the... Funfair. Yeah, great. Let's go. Love the funfair. Actually, we call it carnival here. Just a little different. Uh... Whoop-de-doo. Bien, pues nos vamos a la feria con la chica. Bien, vamos a subir en todas las atracciones posibles. Y luego me voy a montar en ella. Como parque de atracción. Y el coche este es el que tiene ella. Ole, pues. No tiene mal coche. Mucho mejor que el taxi. No, 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 no podía venir a la date antes. ¿Qué pasó? Roman, Roman se hizo problemas. Tengo que ayudarlo. ¿En serio? ¿Roman se hizo problemas? ¿Está involucrado en las cosas criminales? Roman? He hecho algunos errores. Se involucrado en las personas que no debería haber, pero en realidad es un empresario legítimo. ¿Qué es tú? Estoy solo tratando de hacer las decisiones correctas. El carnival está cerrado, Nico. Creo que algunos grandes desarrolladores han comprado o algo. Vale, pues vámonos a la bolera. Vamos a subir, venga. Gracias por tomarme. No he estado en una date durante un tiempo. Estoy un poco soledad. Pensaba que me hicieras un favor por ir a casa conmigo. Eres el local. No soy el local en la ciudad de Liberty. Vengo aquí de algún lugar. ¿Dónde? Oh, del medioambiente. Eh, probablemente conoces más personas aquí que yo. Más personas, tal vez. Estoy tratando de cantar de nuevo. ¿Puedo entrar aquí? ¡Es un gaso, puta madre! No, por aquí no, es leches. Por aquí. Vamos a dejar el coche. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar el coche aquí. Y ya que va a hacer va a dar toda la vuelta. Joder. Venga, va. Corre. Corre. Venga, vamos. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Y uno y dos. Y uno y dos. Y uno y dos. Y uno y dos. Vamos, 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 vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahí, perfecto. Ole, a la bolera. Acércate al mostrador, vale. Hola y bienvenido a la memoria. Me pregunto. Me pregunto. ¡A jugar a bolos! Seguro que no le doy ni vamos. Mierda. Me lo imaginaba que iba a ir a... Que se iba a ir abajo. Venga, segundo tiro. Segundo tiro. A ver qué tal se me da. A ver. Bien, bueno. Mucho mejor ahora. No hay nada que hacer. Bueno, voy pasando rápido. Venga. Ole, dos. ¡Venga, segundo tiro! ¡Venga, segundo tiro! ¡Venga, segundo tiro! ¡Ole! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Ahora resulta que se me da mejor esto que no es Hunzi. ¡Coño! Que la cabrona no nos va nada mal. Tiro complicado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Como me ha quedado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡No hay nada que hacer! ¡Muy bien! No hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Se han quedado solo cuatro. Hago este y ya simularé el resto, ¿eh? Si se puede hacer un retirar o algo así. Bueno, no está mal. Vale, pues ya la podemos devolver, ¿no? Sí, ya la podemos devolver. Que se vuelva para su casa. Eso fue divertido. ¿Te llevarías de nuevo ahora? Sí, sí. Vamos. Nos faltaría. Venga, para su casa. Vuelve al coche de Michelle. Ahí está. Opa. Entonces, no sabes de muchas personas aquí en Libertad de la ciudad. No hay hermanos o maravillosos o algo. ¡Oh, mi madre! ¡Vaya hostia! ¡Michelle se ha asustado! Vale. ¡Hostia, hostia! ¡Qué palma, qué palma, qué palma! ¡No me jodas! Hostia, peor cita de la historia. Vale, misión acabada. Muy mal. Bien, pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos acabado con la cita rota pésima que hemos tenido con Michelle. Que la hemos liado porque le hemos dado un golpecito con el coche. La hemos puesto mirando para cualquier sitio. Y al final, pues bueno, la moza ha acabado teniendo algunos problemillas. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo, un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego!